El baúl de los colores Hola amigos y amigas, espero que se encuentren muy bien Ya estamos muy cerca de comenzar el día de muertos o Halloween Así que vamos a dibujar estas piezas para adornar nuestra casa Son 6 piezas de madera y las vamos a pintar con un pincel de acuarelas Ya que tenemos nuestras piezas fuera de la caja Vamos a ver los colores que necesitamos para cada una de ellas Tenemos una chimenea, tenemos un gato con calabaza, un fantasma, una casa embrujada Y un paquete con pinceles y pinturas de colores Tenemos negro, azul, morado, verde, naranja y amarillo Y estos son los colores que vamos a utilizar para nuestras figuras de madera Vamos a abrirlas con mucho cuidado para que no se nos vayan a regar Voy a comenzar pintando el caldero Y para esto voy a utilizar pintura naranja También vamos a usar pintura azul Un poco de pintura amarilla Y pintura negra Recuerda tener un trastecito con agua para enjuagar nuestros pinceles Y también una servilleta o trapito para secarlo y poder utilizar más pintura Y también vamos a usar pintura amarilla Y también vamos a usar pintura varia Ahora vamos a comenzar con la casa embrujada y utilizaremos morado, negro, amarillo y un poco de azul para el fantasma. Aprovecha y dale suscríbete en este momento y también regalarnos un like para seguir disfrutando del video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y para eso voy a utilizar mi pintura color verde y un poquito de pintura negra para sus ojos y un tal de pintura naranja para sus dos mejillas. Gracias por ver el video. Por ahora nos despedimos, pero no te pierdas la próxima semana la segunda parte donde vamos a decorar y pintar el resto de nuestras figuras. Si te gustó el video dale like y suscríbete. Nos vemos pronto.